En el uso de la palabra, el diputado Hernán Pérez Araujo. En el uso de la palabra, el diputado Hernán Pérez Araujo. Gracias, presidente. No me podía desmutear. Gracias. Bueno, un gusto verlo presidiendo la sesión. Una gran alegría que se encuentre bien y cumpliendo con su rol. Un agradecimiento. Estamos lejos, no los vemos desde aquí, pero un agradecimiento a los ministros y funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo Nacional presentes en el recinto. Pero cuesta hacer un discurso tan encendido como el que acabamos de escuchar, ¿no? Trataremos de ser un poco más educados. Es el Día del Militante y verdaderamente el destino ha hecho que nos encontremos hoy tratando un proyecto de aporte extraordinario y solidario del que se ha hablado mucho. Estuvimos varias horas escuchando a diputados y diputadas de la oposición en una cantinela a la que ya nos tienen bastante acostumbrados en estos 11 meses de gestión. En esto que nos ha llevado ya a encontrar con que se están oponiendo a todo y hoy un diputado decía vamos a votar en contra aún cuando perdamos votos. Yo creo que no. Creo que están mirando ya el proceso electoral del año que viene. Y nos hablan de épica y romanticismo. Y en esa postura de épica y romanticismo pretenden vestir con un rompaje ideológico a este proyecto que claro que lo tiene. Estamos hablando de política, estamos en el Congreso de la Nación. ¿Cómo un proyecto no va a tener un sesgo ideológico? Un sesgo ideológico que a ellos les hace ruido, les molesta. Está claro. Y desde esa épica, desde ese romanticismo nos hablan de populismo tributario. Nada más épico y nada más romántico que ese término. Yo podría decir muchas cosas que tenía preparada para decir, presidente. Que este aporte afecta a 9.298, puede ser 10.000, puede ser 11.000 argentinos y argentinas, personas físicas. No viene al caso. Decir que son el 0,02% de la población. Y desde esos números verdaderamente pretender endilgar los que estamos enfrentando a argentinos contra argentinos es verdaderamente un absurdo. Se ha hablado de cuestiones jurídicas. Tengo la fortuna de haber transcurrido más de un cuarto de mi vida como procurador de mi provincia y haber pateado los tribunales de mi provincia y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación con temas tributarios. Verdaderamente todas las cuestiones a las que han hecho mención los diputados de Junto por el Cambio, cuando hablan de doble imposición, de confiscatoriedad, no tienen ningún sustento. Lo que sí tiene sustento es que el diario de sesiones de hoy seguramente le va a servir a muchos abogados para ir a la justicia. Muchos abogados que van a defender los mismos intereses que ellos. Señor Presidente, nos hablan, insisto, de épica, nos hablan de romanticismo. Lo que está claro es que la relación de fuerzas con la República Argentina es desfavorable a un gran sector de la sociedad. Y nosotros, como representantes del pueblo argentino, como peronistas que somos, y en el día de las militancias y recordando la vuelta del general Perón, nos queda trabajar para alterar ese desfasaje de fuerzas que la sociedad argentina impera o lo que hacen de algún otro sector. Siempre del mismo lugar de la mecha. Siempre. Cuando son oposición, defienden los intereses que hoy están defendiendo. Y esta no es una ley contra nadie, es una ley a favor de muchos. Nosotros no vamos a reiterar los destinos de los más de 300 mil millones de pesos que pretendemos o que esperamos recaudar. Aquí se habla mucho de un futuro distópico que nos está planteando la oposición, señor Presidente. Nosotros podemos tener en este proyecto cierta ética, cierto romanticismo, cierto sesgo ideológico. Lo que tenemos claro es que tenemos que trabajar para los que menos tienen. Y en ese sentido, este proyecto no va en contra de nadie. Y no nos llama la atención que haya tenido que venir don Raúl Alfonsín para ponernos puntos sobre las cides y demostrarte que la grieta no es, que la grieta no es solo entre nosotros y ellos. Tuvo que venir, insisto, don Raúl Alfonsín a aclararnos un poco el panorama y a mostrarnos que la grieta que nosotros pretendemos superar y sobrevolar no necesariamente está superada dentro de algún interbloque de esta Cámara. Señor Presidente, para terminar, por ahí proyectos de este tipo pueden generarnos dudas. Personalmente creo que demoramos mucho, que tendríamos que habernos tratado antes. Espero que no lleguemos tarde, pero esas dudas que por ahí se nos generan resultan absolutamente evadidas cuando vemos quiénes son los que se oponen a este proyecto. Son siempre los mismos. Por eso, a través suyo, señor Presidente, al compañero Carlos Heller, al compañero Máximo Kirchner, autora de este proyecto, con las dos manos lo vamos a levantar en los días de la militancia, las vamos a levantar para aprobarlo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.